Por lo que les solicito si están de acuerdo, me apoyen levantando su mano. Gracias. Todo el apoyo. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 25 minutos del día viernes 17 de noviembre del presente año, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el cordial legal, le solicito al secretario técnico pase lista y registre asistencia. Como lo indica la regidora, buenos días a todos. Gracias. En cumplimiento a su instrucción, regidora presidente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora presidenta Guadalupe Villaseñor Conceca. Presente. Regidora vocal Laura Liliana Olea Frías. En su representación. Regidora vocal María Esther Ayala Alba. Regidora vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Doy cuenta del oficio de inasistencia de la regidora Laura Liliana Olea Frías. El oficio es el LLOF 399-2023. Y de... Se somete a su consideración a que se justifique su inasistencia y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Continúa el secretario. Como la indica regidora, hago de su conocimiento que se encuentran presentes tres integrantes de los cinco regidores que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones 7 y 8 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de corum legal para sesionar y hacer válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanen. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como la indica, se procede a dar lectura del orden del día. Orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración de corum legal. Punto número dos. Lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres. Lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de octubre del 2023. Punto cuatro. Asuntos varios. Punto número cinco. Señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Y punto número seis. Clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Continúo. Como la indica, regidora presidente, se procede al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria del día 17 de octubre del año en curso. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, manifiestelo levantando su mano. Aprobado, gracias. Como le indica, regidora presidenta, se pasa al cuarto punto del orden del día que es asuntos varios. ¿Algún asunto varios que tengan que exponer? ¿Cómo están haciendo? No. Bueno, muchas gracias. No habiendo asuntos varios que debe presentar, le solicito al secretario técnico que continuemos con el orden del día, por favor. Como le indica, regidora presidenta. El quinto punto es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pase al último punto del orden del día. Sexto punto sería el de clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 11 horas con 30 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, soy yo. Gracias.